Reposar un momento después de ese fuerte impacto que sufrió y esperemos que en un momento vuelvan a ingresar al terreno de juego. Balón que ya juega el equipo local. Beto trataba de despejar. Lucha ahí, Montiagudo con el 22. El ingreso nuevamente del capitán, de Kevin. Quien ya busca ahí la pelota, el recién ingresado y una infracción por parte del atacante del Zapote. Y esa jugada termina ahí en una falta que va a ejecutar el equipo local. Despeje largo, responde la defensiva. Kevin pelea con Walter. Nuevamente Kevin va a tratar de encarar el defensivo que filtra para el 9. Que le daban un fuerte impacto ahí en el intento de un tiro hacia el meta. Y el jugador del Zapote se lleva la peor parte. Aunque también el jugador de Santa Paula ha quedado tirado sobre el terreno de juego. Y esperemos no sea grave esto porque fue un impacto de consideración por parte de ambos jugadores que llegaban fuerte a esa pelota. Y de nuevo el que acaban de levantar. Ha quedado ahí tirado y me comunica aquí José, mi camarógrafo, de que es nuevamente el que había tenido el choque anteriormente con el capitán, con Kevin. Y nuevamente está tirado después de ese choque que sufrió ahí con el atacante del Zapote. Ya se pone de pie y no hay ningún tipo de lesión porque va a seguir en el partido. Cuando ya ejecutan ese tiro de esquina, de cabeza la saca. Nuevamente un centro que buscaba ahí de cabeza. Le queda, le va a pegar y tapa muy bien el portero. Otra oportunidad que ha tenido el equipo del Zapote, pero muy bien respondiendo el portero en el fondo. Después de ese tiro que realizaba el número 15. Despeje largo hasta la media cancha. Cabezazo de Montiagudo. El capitán de Santa Paula que busca a sus delanteros. Montiagudo que va a levantar esa pelota buscando a Kevin, a su capitán. Y la cabezazo de Montiagudo. Y la cabezazo de Montiagudo. Adiós. Saque de banda. De cabeza. Buscaba ahí el atacante local que no podía Espeje Largo que controla el 9 Lo marcaba Walter Le sacaban la pelota El 10 entre 4 jugadores del Zapote Y sale victorioso En esas jugadas Distribuían ahí para su capitán Tiro que se va demasiado arriba Nada que preocupar para el portero del Zapote Despeje Responde La Saga de Santa Paula Juegan para su capitán Que es marcado por Montiagudo El 14 Alberto Saca de zurda Se eleva de cabeza Balón que va a llegar hasta donde está Beto Sale jugando para su capitán Que de cabeza busca el 16 Balón que llega al capitán Pero la gana Montiagudo Quien va a despejar esa pelota Cuando estamos llegando a los 40 minutos de este segundo tiempo Uno por uno Uno por uno el marcador Balón que tiene Kevin Intentaba regatear ahí al defensivo Pero Ganaba En la disputa del balón Se viene con todo En el ataque el equipo de Santa Paula Ahí es el balón que va a llegar Hasta donde está el portero del Zapote Despeje largo Siempre los balones buscando a su capitán A Kevin El referente de este equipo Quien ya tiene la pelota El 10 La cubre con todo Y llegaba Alberto allí Con todo A meterle el cuerpo Para sacarle esa pelota Y es balón Que va a tener desde el saque de banda El equipo Visitante El Zapote Saque que va hasta el área Remata de cabeza Y saca prácticamente sobre la línea El defensivo de Santa Paula Despeje que va a quedar en la media cancha Peleaba la cuta Levantaba esa pelota Para el 15 Que no le llega a esa pelota Ahí es balón que se va a ir Por la línea del tiro de esquina Y ahí van los defensivos A buscar ese remate de cabeza Para lograr ponerse adelante en el marcador Cuando estamos en los 40 40 y fracción del tiempo El segundo tiempo de este partido Montiagudo con el centro Kevin que recibe de pecho La perdía La vuelve a ganar Amaga Le vuelve a quedar la pelota Reparte ahí con sus compañeros La cuta La cuta Asencio la cubre Es marcado por el 22 La cuta con saque de cabeza Ahí Levantes El árbitro pitaba una infracción Por parte del atacante del zapote Despeje No podía darle dirección a ese cabezazo Y es balón Que sigue amenazando Al equipo del zapote Esta vez Desde el tiro de esquina Tiro de esquina Que va bastante pasado Va tras esa pelota Beto Le llega Se va de la marca Del Jugador del zapote Pero no podía mandar muy bien A ese centro Y es balón Que ya va A sacar Desde El saque de puerta Insiste Santa Paula Atacando con sus Jugadores más ofensivos Por la banda izquierda Y Alcanzaban a sacar Esa pelota Para mandar A un nuevo saque Saque que va hasta el área De cabeza Sacaba Edwin Beto que buscaba Un tiro muy lejano La cuta que viene con todo Lo marca Walter Se va de la marca de Walter Ingresa la cuta al área Le mete en cuerpo Manda el centro Que no logra llegar Kevin Una muy buena corrida Por parte del número 7 Del equipo del zapote Que logra ingresar al área Y manda un centro Al que no puede llegar Su capitán Y esto continúa Uno por uno Cuando ya estamos Por finalizar Al menos en tiempo Reglamentario El segundo tiempo Vamos a ver Cuanto es lo que Va a agregar El árbitro Cuando hay problemas Ahí con El balón Al parecer Está falto de aire O si es que Si Eso es Van a cambiar De balón En breve Se estará Reanudando Este partido El otro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahá de no De no De no De no Se va a reanudar el partido y va a sacar el portero local con un largo despeje. Seguramente cuando ya estamos sobre los 45 minutos de este segundo tiempo, rechaza la defensiva. Montiagudo eleva esa pelota. Respondía a la defensa de Santa Paula. No podía ir el jugador del Zapote, Vladimir, que juega con la cuta. Es marcado por Walter, se va de la marca, manda el centro buscando a... ...a Kevin y llegaba ahí un tanto incómodo de frente el jugador de Santa Paula. Y casi esa pelota se va en dirección hacia su propio arco. Y es balón que va a tener desde la esquina el equipo visitante. Centro al área. Se acaba de cabeza cuando el árbitro pita algo ahí. Y es balón que va a favorecer al equipo local. Despeja el portero cuando el árbitro está pitando el final de este partido aquí en la cancha de Santa Paula. Marcador final, uno por uno. Un empate que nos deja este partido. Un ataque constante más que todo en el primer tiempo por parte del equipo del Zapote. Pero no logró culminar ninguna de esas oportunidades. Hasta tuvieron la mala fortuna de fallar un penal. Luego en el segundo tiempo se puso adelante en el marcador el equipo local. Pero después Kevin lo empataba y el partido termina así. Uno por uno aquí en la cancha de Santa Paula. Nosotros nos despedimos de esta transmisión. Esperándonos acompañen en los próximos partidos que vamos a llevarles a ustedes. Y hasta aquí llegamos. Hasta aquí llega la transmisión de fútbol de Cantón y series y más. Hasta la próxima.